¡Suscríbete al canal! arroba abclatino.net Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren desde ABC Latino yo soy Enrique Roblunski y esto es ABC Latino la revista al aire aquí en este mes de transición como ya lo veníamos diciendo en este mes de festividades y con la gente querida de ABC Latino como todas las semanas Caro está con nosotros muy buenos días Caro, ¿qué tal? Buenos días Rob, buenos días a todos el panel que está hoy, me encanta, lleno un ramillete una vez más ABC Latino se caracteriza por siempre tener a grandes mujeres, así es que los invitamos a que se queden, no se vayan estaremos acá por una hora y conversando de seguro muchas cosas interesantes Así es, y en esta semana vamos a estar hablando de bienestar de salud y es por eso que nuevamente Dorita nos está acompañando bienvenida Dorita, ¿cómo estás? bien, muchas gracias hoy espectacular día soleado maravilloso entonces pues con mucha alegría para ustedes y también vamos a tener inmigración así que por eso está la abogada Lian que está con nosotros que me estaba recordando que hace un poco más o casi dos años que había estado en el programa yo no me podía acordar con mi mala memoria pero bienvenida nuevamente y esperemos que esté con nosotros más seguido ¿cómo estás? bueno muy bien gracias estoy muy contenta de estar aquí de vuelta bienvenida Lian bienvenida y la sorpresa al lado mío tenemos a una mujer empresaria que nos va a estar contando sobre su emprendimiento aquí en esta región bienvenida Yvette muchas gracias buenos días gracias por tenerme aquí muy bien así que Caro tenemos un ramillete completo el día de hoy sí me encanta sabes que bueno les vamos a dar la bienvenida los invitamos a todos que se conecten a YouTube si quieren ver estas hermosas caras y conocerlas para que ya a veces esa percepción de ver así es ahora sé cómo se ve Dora aunque Dora yo me la imaginaba tal cual como es su voz pero a veces es lindo ver a las personas así que los invitamos que nos sigan en YouTube ¿cómo nos pueden seguir Rob? vayan a nuestro canal de YouTube que es ABC Latino Media Network seguramente cuando tipeen ABC Latino todo junto una sola palabra ya les va a saltar nuestro canal de YouTube y ahí pueden ir a los playlists donde pueden ver los distintos programas que tenemos así que y darle y suscribirse y darle me gusta a los videos obviamente pero nos vamos a la editorial porque eso es algo que a mí me encanta y a veces yo me quedo unos 15, 20 media hora y estoy feliz de que esa media hora alcanzo la editorial así es que vamos con la editorial Rob Muy bien vamos en esta editorial del día de hoy y ya saben que desde Thanksgiving que venimos entrando en esta etapa como decía antes de transición por lo menos es una transición aquí en ABC Latino desde que comenzamos 18 años atrás con esta organización sin fines de lucro el mes de diciembre es un mes especial es un mes de recolección es un mes de meditación es un mes para aminorar nuestras marchas como se diría en Argentina hay una expresión que se dice bajar de cambio no sé si en Chile usan lo mismo o caro sí, sí tal cual es muy común bajar de cambio es decir aminorar un poco la marcha ¿verdad? y entonces algo que veníamos hablando y me gustaría seguir un poquito es ¿cómo se hace? los que nos siguen semana tras semana saben que de alguna forma me han escuchado hablar de de todos los ¿cómo lo puedo llamar? de todo lo que estamos enfrentando como civilización como humanidad todos los retos esa es la palabra los retos que estamos enfrentando cada vez más que son cada vez más agudos pero en este mes empecé a pensar ¿cómo le podemos dar una vuelta y podemos ver lo que nos está ocurriendo desde otra perspectiva? así que voy a tratar de compartir algunos pensamientos inconclusos todavía de lo que está circulando por mi mente por supuesto que hay que ser optimista toda la vida los que me conocen me han catalogado de optimista aún cuando yo hablo continuamente de estos retos sin embargo optimismo no alcanza no es ser optimista porque para muchos ser optimista es tratar de tapar el sol con el pulgar vieron que si estamos afuera y está el sol realmente ponemos el pulgar y tapamos el sol pero la realidad es otra no lo estamos tapando de verdad simplemente no lo estamos viendo es una especie de autoengaño también pensé un poco ok pero hay que ser optimista porque si no la vida se acaba uno se deja estar y dejarse estar tampoco es la solución no es esa la solución tampoco desesperarse nunca ayudó entonces es comprender entender y me di cuenta que vivimos en una sociedad donde desde chiquitos el lema es ver creer somos educados de esta manera ver para creer es la mente es la mente científica que nos ha dado muchísimos avances científicos tecnológicos pero no a nivel humano no a nivel humanitario no a nivel de civilización entonces estuve pensando esta última semana esto ver para creer y empecé a jugar con las palabras y wow dije no porque no revertimos esto creer para ver creamos desde adentro desde el corazón desde lo humano en el mundo nuevo en el mundo distinto que queremos tener creer para ver creer para plasmar entonces esto es lo que yo estaba conversando y esto me parece que no es un optimismo falso sino que puede ser un camino para ir plasmando lo que todos queremos y que tanto hace falta estamos en el mes de festividades en el mes de la paz en el mes de la cordialidad todas las cosas que no existen en este mundo realmente no existen pero ¿por qué no creemos en eso desde adentro para plasmarlo en el afuera creer para ver y seguimos repitiendo esto como un mantra para que realmente se haga eco interiormente en cada uno de nosotros entonces si yo creo en la persona que está al lado mío en el otro semejante yo voy a empezar a ver una respuesta similar hacia mí y ahí puede ser que empecemos a ver el mundo de una manera distinta y a cambiar los corazones empezando por nosotros y esta es la editorial del día de hoy gracias ay sacaste aplauso que lindo Dora yo creo que tú tienes mucho que decir aquí bueno yo estoy gratamente pues escuchando esto soy completamente feliz de ver la reflexión porque esa es como la meta y lo que yo permanentemente estoy enseñando es transformar la realidad y tenemos el poder todo el tiempo no necesitamos hacer una lectura tan dura de la realidad así sea hayan situaciones crisis y demás si hacemos una lectura más hermosa desde el corazón como decía Rod de creer en mí de creer en que yo puedo transformar esto que me está pasando porque si realmente si no la humanidad no puede trascender realmente los cambios tan grandes y digamos a pasos gigantes que ha dado la humanidad es precisamente porque hay seres maravillosos que todo el tiempo están creando una nueva realidad y que nos dan ejemplo de vida y entre esos están los niños entonces ir a ese niño interior ir a ese ser que tenemos como dice Rod adentro para crear una realidad mágica una realidad donde todo es posible donde podemos ser felices donde se puede haber paz y todo lo que podemos creer creer y ver tú qué piensas bueno mi reacción es wow de esas palabras porque a veces estamos trabajando y viviendo la vida que algunas veces es un poco difícil y necesitamos oír esas palabras sin duda Rob siempre tiene mucho que aportar así es que te damos las gracias y no sé cómo estamos de tiempo podemos seguir hablando un poquito más de eso o pasamos a inmigración vamos a inmigración para que no se nos pase el tiempo el día de hoy y Lian ¿de qué nos vas a estar hablando hoy? Bueno muy buenos días me alegro la conversación sobre el optimismo porque es algo que siempre tengo que cargar conmigo en mi trabajo todos los días cuando trabajo con gente que lucha y ese es el tema de hoy estamos hablando bueno ustedes ya deben saber que estamos aquí trabajando con mucha gente que recién ha llegado a este país y llegan confundidos llegan sin hablar el idioma llegan pues solo con la ropa en la espalda y nada más y entonces estoy aquí para clarificar unas cosas porque el sistema de inmigración y el sistema de ley es muy confundido muy complicado y estoy esperando que con la charlita que voy a dar hoy van a clarificar unas cosas y pueden tal vez compartir esa información con sus compañeros y gente que conozca que tal vez están en esta situación hablando de los recién llegados mucha gente al cruzar la frontera está recibiendo papeles de Department of Homeland Security a veces se les dice ICE eso se conoce bastante mejor y ICE está entregando esos papeles por razones legales ellos tienen la obligación como digamos rama del gobierno de policía que es que se dedica solamente a la inmigración a la cuestión de inmigración ellos tienen la obligación bajo la constitución entregar documentos que explican la situación de la persona y cómo se presenta en corte cómo se presenta ante ellos pero ha habido mucha confusión porque esos documentos son aparte de algo que se les que les se les da la corte de inmigración entonces estoy aquí para aclarar que hay dos agencias que tratan de cuestiones de inmigración es que ya dije y la corte de inmigración que es otra rama y es otro y ellos tratan de cuestiones de cómo si la persona va a tener el derecho mantenerse en este país tengo unos ejemplos de documentos que quiero mostrarles para explicar la diferencia para que la gente entienda un poco mejor dónde están en el proceso estoy compartiendo el tú buscas los documentos el día démosle a la gente que nos está escuchando que puede ver estos documentos en YouTube en el vídeo de la revista al aire y cuéntanos qué son estos documentos que estamos viendo ahora en pantalla ok acá se ve unos ejemplos son redactados para proteger la información y eran ejemplos que unos compañeros ya prepararon pero quería que se veían cómo se ven los documentos como ejemplo cada documento que se les entrega a la frontera de ICE va a llevar las palabras Department of Homeland Security y por esas palabras siempre van a saber que eso es algo que viene de la policía de inmigración de ICE directamente y con esos documentos se anota ciertas cosas vamos a mirar un poco más cerca ok este documento que estoy mostrando ahora se le ven en la parte de arriba dice the US Department of Homeland Security otra vez esa es esa policía de la de inmigración y esto es algo que se llama notice to appear es como una cita para aparecer y presentarse registrar registrarse con la amiga es una explicación de por qué es que ellos creen que no tiene derecho legal mantenerse en ese país y eso es algo que generalmente cuando uno entra por la frontera está recibiendo o debe recibir para saber los cargos en su contra y las razones por lo que el gobierno tal vez va a intentar deportar a una persona pero eso es otra esto no es corte es algo que como si estuviéramos arrestado por la policía normal ellos nos entregaría una lista de cargos que están presentando y esa es la como como algo paralelo a la lista de cargos que un fiscal nos da pues los fiscales de inmigración están dándonos este documento no significa necesariamente corte porque en la parte de abajo se nota que bueno los que están escuchando en la parte de abajo se ve que tiene que aparecer en una fecha y un lugar generalmente le ponen una fecha exacta y hora y la dirección de la corte de inmigración a veces no se les pone ninguna información sobre dónde aparecer y a qué hora aparecer porque no tienen esa información todavía entonces a veces solo dice como una fecha para ser determinado una fecha del futuro o a veces sí ponen una fecha y si hay que si es que hay una fecha para aparecerse y presentarse en corte deben seguir esa información pero estoy anotando ahora porque generalmente ellos no tienen esa información directamente en la frontera cuando recién ha llegado la persona y no saben solo saben que nos ha entregado este documento y ya y quiero comparar este documento con algo que que es algo de corte ay discúlpame porque hay otra cosa que a veces entregan que quiero explicar hay otro documento que a veces se entregan que sí lleva información de fecha y hora para los que están viendo en youtube se les puede ver un ejemplo este papel también es una cita pero es una cita para registrarse con ICE es para aparecer y presentarse y decir no me he escondido yo me presento y este documento me da la cita para la hora y la fecha donde tengo que aparecerme y presentarme y decir que ya estoy aquí ese documento tiene palabras otra vez Department of Homeland Security en la parte de encima y las palabras en inglés que se ven dicen Order of Release of Recognizance es casi como decir que la persona ha sido suelta por su propia voluntad pero tiene que seguir unas reglas para dejar entrar el país o para estar aquí tienen que seguir ciertas reglas generalmente tiene que ver con no tiene que unirse con una una banda de delincuente o que no puede cometer ninguna que no puede cometer ningún crimen algo así ¿cierto? entonces en este documento a veces se les anota a la mano que tiene que aparecer y presentarse a un oficial de ICE a cierta cierto día y cierta hora estoy explicando eso porque la mayoría de la gente que hemos conversado nos vienen nos dicen ahí tengo una cita en corte tengo que presentar todas mis evidencias en ese día como sería como dos o tres semanas a veces un mes después de haber llegado a este país ya tengo que presentar mis evidencias y yo les digo que no este documento que le da una cita para registrarse o hacer chequeo con ICE solo es para presentarse no es fecha tope para presentar todas sus razones por haber entrado a este país solo es solo es para presentarse y para para decir que ya estoy aquí esta es mi dirección actual estoy lista para para empezar el proceso y de ahí los oficiales con que se se registre la persona va a pasar la información a la corte de inmigración para empezar el proceso entonces quiero que la gente recién llegada entienda que los documentos que les entrega en corte le va a dar citas pero esas citas no necesariamente significan que tienen que presentar su caso final sus evidencias final por lo que quiere quedarse en este país especialmente en cuestiones de asilo por ejemplo si uno tiene miedo volver a su país este no tiene que presentar las pruebas en ese entonces ahora les voy a mostrar qué documento es que si les les da cita en corte ahora para los que están escuchando solamente el documento que va a recibir que le da cita en corte es en inglés en la parte de arriba va a decir Department of Justice Departamento de Justicia que es la rama de la corte de deportación y este documento también va a decir Notice of 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 hearing in removal proceedings que significa que ya es audiencia que tiene que presentarse y la importancia entre estos dos documentos es que este documento que estoy hablando ahorita le da cita para presentarse en corte y si no si la persona no aparece a esa corte que tenga abogado o no puede ser ordenado deportado en su ausencia por eso estamos explicando la diferencia entre estos documentos porque aparecer en corte puede no aparecer en corte mejor dicho puede resultar en una orden de deportación y también quiero clarificar que si la persona no tiene abogado en el momento de su primera audiencia es mejor aparecer a esa corte porque va a haber intérpretes ahí y el juez va a entender si usted aparece y dice no tengo abogado todavía necesito más tiempo el abogado la corte el juez o la jueza le va a dar otra cita para volver y para y le va a dar más tiempo para seguir buscando una representación legal a cambio si uno no aparece en su cita de ICE que es la cita que va a aparecer en el documento Order of Release on Recognizance pues no resulta en una orden de deportación no les va a gustar si no aparece a su cita pero tampoco pueden deportarle porque lo único que puede deportar es la corte entonces estoy explicando eso porque es algo que mucha gente nos pregunta mucha gente no entiende bien y espero que eso puede clarificar un poco quería también promocionar un poco que tenemos vamos a estar dando consultas legales en Westchester en el mes que viene el 13 de enero el sitio no tenemos todavía pero si si les interesa aparecer y hacer sus preguntas sobre alguna cuestión legal algún asunto legal puede llamar 347-921-0631 otra vez 347-921-0631 y podemos tal vez acomodarle con una cita para hacer una consulta más amplia de su situación de inmigración tiene alguna pregunta muchísimas gracias Lian Lian Aronchik de abogada de inmigración de caridades católicas aquí con nosotros clarísimo clarísimo esta explicación mientras le pedimos a Lian que deje de compartir esta pantalla para volver aquí todos con nosotros yo quería recordar el otro número de teléfono que es el de la oficina de nuevos americanos el 1-800-566-7636 donde también pueden llamar para hablar con un abogado de inmigración en español en forma confidencial y gratuita pero estas reuniones en Westchester estas clínicas legales el 13 de enero parecen muy muy interesantes así que acuérdense y si quieren ver los datos por favor vayan como dijo Carolina antes a nuestro canal de YouTube donde pueden ver el vídeo de este programa y donde van a aparecer los documentos muchas gracias 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 a ustedes ha sido un gusto bueno siempre es muy importante informarse y creo que los números de teléfonos pueden resolver cualquier duda aparte de la que tengan pero muy muy importante el mensaje de hoy y te parece que no sé si quieres seguir con Dora o con nuestra invitada que la veo ahí al lado tuyo a tu elección a ver tú eliges ay a ver siempre hacemos esperar a Dora que crees tú que te parece si le damos un espacio antes vamos con Dorita entonces muy bien Dorita como estás muchas gracias bien aquí esperando poder comunicar pues tantas cosas que hay acerca de la tensión arterial baja que es el tema de salud para hoy exacto en la revista de diciembre que pueden ver en pantalla si nos están siguiendo por youtube en la sección de bienestar Dorita nos está hablando en realidad es la segunda etapa o la continuación del mes anterior porque el mes anterior nos hablaba de la presión baja y ahora nos está hablando de la presión alta ¿cómo es esto de la hipotensión? ¿o es al revés? es al revés estoy al revés tengo presión alta o presión baja en este momento entonces estoy invirtiendo todo esto cuéntanos entonces ¿qué es la hipotensión? bueno primero que todo quiero marcar como el tema porque casualmente yo pienso que nada es casualidad más casualmente en el mes de diciembre las personas casi siempre se bajan un poquito por el clima por el frío acá sobre todo en esta área de norte de américa ¿no? en donde hay tanto el invierno y el frío que este año nos ha adelantado ¿no? entonces casualmente se une con este tema mira que hablar de la hipotensión es muy importante porque a veces la gente no se da cuenta que tiene hipotensión porque realmente es como más común que la gente tenga o los médicos y la comunidad hablen de la hipertensión como se hablaba la anterior vez porque es frío la persona empieza a sentir frío la persona empieza a sentirse triste la persona empieza a sentir de baja de ánimo y normalmente pues se calienta con algo o no le pone mucho cuidado entonces sería sería importante que cuando empecemos a sentir síntomas de tristeza también de depresión y esas cosas hagamos chequeos médicos porque es muy importante que esta este como este síntoma esta condición sea atendida rápidamente hoy en día hoy en día pues hay muchas investigaciones y ustedes saben que siempre les hablo del tema holístico acerca de cuál es el origen psicológico y también orgánico de la de la hipotensión entonces es muy interesante todo lo que he investigado porque además de que yo ya lo tengo claro que que hay una razón emocional veía como la la sangre está muy relacionada o sea la presión arterial en la sangre relacionada con la calidad de vida con el sentido de vida con eso que hablaba Roda al principio en en la cuando empezamos el programa de tener de creer para crear una vida alegre feliz entonces las personas no se dan cuenta y van entrando en la monotonía en ese que llamamos hoy en día zona de confort donde nada pasa donde no cambiamos donde no la rutina nos va dejando como siempre haciendo lo mismo y muy quietos entonces eso hace que la vida pierda sentido y no exploramos cosas nuevas no nos damos la oportunidad de mirar hacia afuera tantas personas maravillosas que hay tantas cosas para explorar nuevos muchísimas cosas oportunidades y con la tecnología pues la gente se va acomodando en su casa se va quedando como muy solo y también se va quedando como en ese espacio vital donde no pasa donde no cambia nada entonces eso le va dando al espíritu al ser interior de la persona le va bajando el ánimo y la persona no se va dando cuenta y se van deprimiendo y poco a poco van perdiendo ese sentido de vida entonces la explicación como de tipo psicológico y emocional y hoy en día la psiquiatría y la medicina y todos estos campos de la salud están unidos y han estado haciendo investigaciones y probando como métodos para poder mejorar estas situaciones entonces se recomienda mucho que la persona cambie de lugar que visite personas que se se recomienda que se que busque espacios donde pueda recrear la vida esas personas maravillosas que tenemos a nuestro lado que a veces las olvidamos tenemos amigos tenemos familiares y si no está pues hay muchos grupos a los cuales nos podemos unir hoy precisamente por tanta por las redes y por tanta cosa hay muchos grupos a los cuales las personas se pueden buscar ayuda y apoyo para que cuando esté solo o se sienta mal o bajo de ánimo pues lo podamos hacer están las artes la música la arteterapia la danza o sea el deporte habrán muchas cosas por las cuales cada persona se va a interesar entonces ese sería como el mensaje más importante por otro lado hablamos de la alimentación entonces es muy importante que las personas se alimenten con muchas vitaminas es mucha comida viva las plantas las frutas las vitaminas hay que tomar vitamina D porque la falta de sol también ayuda a bajar el ánimo y también nos va causando no solamente problemas en la piel sino en el cuerpo entonces no sé si ustedes sabían pero investigaba hartísimo sobre la vitamina D la vitamina D es necesaria para elevar el estado de ánimo y también para la energía vital entonces no solamente la vitamina D todo lo que tiene que ver con la vitamina B12 entonces se recomienda comer alimentos de colores vivos entonces no es gratuito que en esta época está la calabaza la ponque bueno todos estos alimentos que son de color vivos y que podemos calentar nuestro cuerpo con ellos las manzanas también están en cosecha y utilizar pues todas esas especies que hay en la época como la canela los clavos la naranja todas estas cosas que tebe todas estas cosas ayuda a elevar el ánimo y también a elevar la temperatura del cuerpo y a retomar la tensión arterial para que suba también se recomienda el ejercicio entonces yo les he hablado siempre pues del tai chi del yoga caminar últimamente he estado haciendo más caminatas y he encontrado otros árboles maravillosos para la colección porque a propósito de la visita al Central Park pues y abrazando estos árboles eso también nos puede vitalizar ¿no? y buscar ayuda a nivel médico y también a nivel psicológico porque a veces no nos damos cuenta que hemos perdido el sentido de vida y es muy importante retomarlo entonces no sé si ustedes tengan alguna pregunta o ha sido claro o quieran aportar alguna cosa más yo sin duda gracias Dora me encanta como siempre nos explicas de ese mundo holístico y todo tiene mucho sentido escuchamos mucho siempre de la hipertensión no se escucha mucho de la hipotensión si se escucha de personas que pasan por un proceso de depresión que se sienten cansados pero no se nombra mucho hipotensión entonces creo que es muy interesante que le demos espacio a eso porque estoy segura que más algunos de nuestros oyentes que a lo mejor no se sienten así ahora pero lo pudieron sentir después de la pandemia todo ese tiempo estuvimos encerrados sin tener contacto con las personas nosotros tuvimos la dicha de que seguimos por Zoom y nos comunicamos de una manera u otra pudimos tener una interacción pero muchas personas no tuvieron eso entonces a buscar esas opciones que tú dices a refortalecer los alimentos encontrar apoyo en las personas que te rodean y si te encuentras solo que lo sabemos que existe mucha gente sola en este país pues busca una opción de arte que te puede ayudar mucho para poder llenar ese espacio que lindo gracias Dora y sobre todo que tiene que ver con la vida o sea con lo que decía Roda al principio vamos a creer que la vida es hermosa vamos a crear cosas a nuestro alrededor que nos permitan agarrarnos de algún lugar para poder porque también las personas se quedan enfrente de un televisor eso es algo muy importante viendo las noticias y todo el día el celular y cosas que yo sé que es importante la información y todo eso sin embargo la opción es tal vez ver un programa si su opción es mirar televisión o estar conectado al internet mirar cosas alegres que le den vitalidad porque no nos vamos dando cuenta y esas cosas nos van deprimiendo nos van bajando el ánimo y los síntomas que se sienten con la tensión baja son eso pérdida del calor la persona se va sintiendo baja de ánimo pierde el ánimo como la fuerza vital y se bajan los signos vitales ¿no? básicamente y hay que tener mucho cuidado ¿no? porque sin duda mucha gente siempre dice oh no yo no veo televisión porque no tienen pero estás en tu celular o en tu computadora viendo puras cosas negativas entonces no es como que no ves televisión tienes que enfocarte en la información que te está llegando también de repente yo he escuchado que dicen ay a mí me encantan las series de narcos o que es algo que se hizo muy popular por mucho tiempo en nuestra comunidad entonces eso igual ojo selecciona que entra por tu aquí porque eso igual se retiene de una manera u otra entonces bueno no le podemos prohibir a alguien que vea lo que le gusta porque todos somos libres de elegir pero vamos mezclando un poquito de todo y no nos llenemos de un solo tipo de información o de cosas ¿no? si eso que dices es muy importante porque perdón el inconsciente la mente el cerebro no distingue qué es la realidad y qué es la fantasía todo lo que tú vives sea en frente de una pantalla sea que lo estés escuchando sea que lo que lo estés hablando se hace realidad entonces la música también es importante porque a veces las letras de las canciones están deprimentes todo está como puede que te guste esa canción sin embargo si esa letra está deprimente no te da fuerza vital no te no te no digamos mucha música romántica que tiene todos sus contenidos de dolor de sin ti no puedo vivir todas esas cosas es importante bueno qué pena y nos ibas a decir algo estaba por preguntarle a Yvette a ver qué le parecía a ella esto de la hipotensión hipertensión mi comento es sobre lo que Carol ha dicho algo que muchas veces personas pasen mucho tiempo en su teléfono mirando social media y ve que todos los demás tienen un mundo tan alegre y que todo está perfecto y they measure they compare a su vida y no y quieren lo que otras personas tienen y eso es no es realidad no tienen que estar por social media pasen mucho tiempo con personas con su familia con sus amigos compartiendo de su mismo es mejor claro que sí y les quiero mostrar acá a ver porque estábamos hablando y Dorita nos habló un poco vamos a ver si lo puedo encontrar aquí mientras estamos conversando denme un segundo nos estaba hablando de salir a caminar y yo quiero mostrarles acá vamos a ver que alguien más hable ayúdame caro no sin duda tú sabes que a mí me dices upa y nosotros decimos chalupa como dicen en Chile quiero darles las gracias a Dora que todos todos los meses nos traes información Dora también te pueden seguir a ti personalmente en las redes sociales quieres compartir eso yo estoy creando mi 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 página porque la verdad es mi facebook pero la verdad no no es no lo he hecho no pero les prometo que para el mes de enero voy a tener mi bueno en tus redes sociales yo vi esa foto hermosa y me encantó y estoy feliz de que oh que pasó no si si me la nueva foto está la nueva no pero la que de Central Park traté de mostrarla pero no sé si habrá salido o no así que la dejamos perfecto entonces si salió estamos bien ahorita muchísimas gracias se nos está corriendo el tiempo y aquí y aquí está Iber con nosotros y queremos recibirla porque es la primera vez que está aquí en la radio así que bienvenida Iber Sánchez una empresaria latina ¿cómo estás? muy bien gracias Rob por tenerme aquí y hay algo que les cuento que yo estaba reunido con Pocho ustedes lo conocen a Pocho Salcedo que participa de nuestro otro programa Mesa de Barrio Cada Tanto y aquí también y estábamos ¿sabes dónde estábamos Caro? estábamos almorzando en tu lugar preferido en Wappingers la hoy y no me invitaron Dios mío santo ¿ves cómo es esto? estás muy ocupada tú a esa hora pues sí esa es la excusa de cualquiera ya sigamos mejor entonces estaban en los queridos hornitos exacto y entonces saliendo de ahí camino por la zona donde están los coches aparcados y de golpe miro y veo CBD store y entonces entré y me encontré con Iber y ahí te dejo a ti que nos hables ¿qué es el CBD store? ¿cómo comenzó? cuéntanos un poco de ti oh wow ¿dónde empiezo? so voy a empezar en decir que estoy un poco nerviosa y me va a ayudar Rob con las palabras ¿sí? pero empezamos ahí más de un año y medio el julio del año pasado y CBD es algo que yo encontré muchos años pasados tenía unos con mi salud era hace más de 12 años que pasé por breast cancer y en ese tiempo era muy difícil para para mí y mi familia y cuando una persona tiene algo en su vida que cae encima así ahí empieza a buscar información ¿sí? para la salud para que mejorarse en su vida y de ahí empecé mi journey de CBD y muchos años ya adelante yo trabajé más de 25 años en Manhattan y tenía una una vida muy corrida acelerada tengo una familia como muchas personas tiene tengo dos hijas mi esposo una casa y bueno CBD era algo que me ayudó mucho para mi salud y cuando esta oportunidad de tener mi mi propio negocio empezamos a buscar y abrimos aquí porque en Hudson Valley es donde vivimos y quería empezar algo para ayudar personas en la comunidad y te acuerdas claro que ya hace un tiempito atrás yo andaba con esos problemas de la espalda y de la cintura y toda esa cosa muy cómodos sí descubrí el CBD store entré conversé con Iber Iber me explicó cómo funcionaba todo eso y por supuesto comencé a utilizar una de las cremas que Iber me recomendó que me ayudaron bastante me ayudaron bastante no solamente a calmar el dolor tan intenso sino también a relajar las zonas con todas las otras cosas que venía haciendo las compresas de calor los ejercicios de Tai Chi y otras cosas cuando muchas personas vienen puede ser que saben de CBD puede ser que no saben nada y hay muchas misconceptions entre CBD y marihuana que son muy diferentes en que uno tiene psychoactivity marihuana y con CBD no hay eso pero tiene todos los beneficios medicinal que puede ayudar a muchas personas con muchas cosas dolor estrés ansiedad y otro problema que muchas personas tienen es no pueden dormir entonces CBD es muy bueno para toda la salud y para nosotros mi esposo José y yo cuando personas vienen a mi tienda es para explicarle y para darle mucha información para que ellos mismos pueden ser ellos mismos saben de su cuerpo que sienten y pueden hacer decisiones para su salud ¿Cuál es el número de teléfono de la tienda? primero estamos en como les hicieron antes en la ruta nueve ahí en el lado de los hornitos que también para mí Dora o Carol yo también voy para el desayuno o lonche estamos en 1582 ruta nueve en Wappinger's Falls y el número de teléfono es 845 297 0302 muy bien y a ver acerca ese folleto a la cámara así lo mostramos un poquito para los que nos están viendo ahí lo pueden dar y también me tienes que ayudar con eso Rob es muy importante que gente sabe que CBD hoy en día se puede encontrar en muchos lugares eso es un fact se puede encontrar en Amazon se puede encontrar en en la estación de gasolina hasta ahí se puede encontrar en muchas partes pero en las tiendas de vitaminas también en muchas partes lo puede encontrar pero muchas personas no saben que la calidad es muy diferente y cuando alguien está haciendo algo que es para mejorar su salud tiene que saber que lo que está comiendo ingesting consumiendo es algo que es bueno que es orgánico como dijo Dora antes que viene de la tierra que es natural y muchas personas vienen y me dicen yo probé esto antes y no no sentí algo diferente pero de hablar encontré que lo compró en una parte que no es high quality y eso es muy importante la calidad por supuesto que es muy importante te cuento que yo conocía las pomadas de CBD con CBD desde antes y la que a mí más me gustaba es una que se produce precisamente en Chile en el sur de Chile y que se comercializa en Argentina y la intensidad que tenía era buena toda era es una fumada muy buena y cuando descubrí los productos del CBD Store acá con Iber vi que la calidad es realmente también muy muy buena y sobre todo la intensidad del producto muchos de los productos que se venden así en otros lugares tienen menor intensidad incluso los que se venden en las tiendas naturistas porque las tiendas naturistas también tienen productos pero bueno y cuéntanos un poquito porque yo descubrí que estos productos vienen de distintas maneras estamos hablando de las pomadas pero vienen de distintas formas y maneras y sobre todo que también vienen productos para los pez ¿cómo es eso? Las mascotas totas exacto tenemos como dices muchos diferentes productos porque para una persona ellos tienen que decidir cuál quiere cuál quiere ingest consumir gracias tenemos tenemos aceite que se pone debajo de la lengua tiene la formada que se pone porque en el piel también se absorba pero bueno es un poco scientific trabaja por el endocannabinoid system y no sé cómo decir esto en español yo tampoco pero por el sistema endocannabis ok perfecto llamémoslo así y so you know es un approach holistic que no es para una especialmente cosa que quiere ayudar sirve para todo sí es es a holistic approach eso trabaja en su cuerpo entra y de eso hay muchos beneficios puede dormir mejor o elevate your mood sube el ánimo gracias o bajar el inflammation que es muy importante cuando alguien está pasando dolor hay muchas muchos beneficios de CBD y hay muchas diferentes métodos para consumirlo dorita tú tienes experiencia con el CBD pues casualmente estaba estaba reflexionando acerca de lo que están hablando porque si muchos de los pacientes con los que yo trabajo ellos utilizan esencias debajo de la lengua para tranquilizarse porque realmente pienso que es una alternativa holística muy buena y sobre todo lo que dice acá recuerda mi nombre lo que dice es muy importante que sea orgánico que esté como estamos hablando de que son productos que cargan energía también no porque acordémonos que todo lo que está expuesto alrededor del ambiente pues se va a ver afectado entonces no es lo mismo comprarlo en un lugar que en otro y que como lo conservan porque eso también tiene unos niveles de temperatura y unos niveles de energía entonces si he visto y estoy en este momento tengo varios pacientes que están utilizando y los veo yo personalmente no lo he utilizado mi tía ella tuvo cáncer y ella venía hasta cuando venía a Estados Unidos venía a comprar sus productos acá porque eran de muy buena calidad y le servían mucho para sus dolores y estas cosas yo creo que si es una alternativa muy buena gracias y ver por toda esta oportunidad de que tenerlos ahí cerca y que los podamos ir a comprar en un lugar y que tengas tantas recomendaciones para eso porque si la gente no sabe cómo utilizarlos y de pronto tienen bien por aquello de que como es la marihuana y piensan que va a tener un efecto narcótico no esto es medicina medicina alternativa muy buena y no necesita un prescription del doctor una carta nada si quieren entrar solamente coger la información y Carol y Dora por favor pasan un día y te invito sin duda voy a pasar y no voy a invitar a Rob vas a ir vas a ir al lado solita y voy a comer muy rico bueno me invitan a mí porque yo no conozco esos lugares tan lindos quiero decir algo importante y es que no el utilizar este tipo de medicina alternativa no afecta al tratamiento que usted esté haciendo con su médico normal o sea esto que está hablando Ived y también las esencias florales que hablamos en un programa también anterior puede ir acompañando y puede ir alternativo precisamente por eso se llama alternativo al tratamiento que usted está teniendo entonces eso es muy bueno porque es un alivio realmente gracias tenemos dos últimos minutos aquí del programa pero cuéntanos cómo es esto de los productos para las mascotas mascotas pets oh pets sí muy bien porque ellos también tienen un endocannabinoid y para muchos pets perros gatos en este tiempo pasan por ansiedad muchas personas en la pandemia compraron perritos y ahora tenían que volver al trabajo y los tienen que dejar solos tienen ansiedad o los gatos o los perros que están más viejitos que sufren de dolor del cuerpo mobility issues también hay muchos beneficios para ellos también así así que bueno ya saben Wappingers Falls recuerdanos nuevamente el número de teléfono que es más fácil el número de teléfono yo también no me recuerdo bien solo estoy mirando aquí es 845 297 0302 y estamos ahí mismo en Wappingers Falls nombre 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 de la tienda your CBD store perfecto lo podemos buscar en las redes sociales también así es y con esto nos despedimos caro se nos pasó la hora así que nos vemos la semana entrante con los temas que a ti te gustan caro por supuesto vamos a estar hablando arte exacto que lo mencionamos varias veces hoy como algo que transforma nuestras vidas la próxima semana chao 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 adiós esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net